La situación que se vive en Texas no se recordaba en muchas décadas. Hay cientos de miles de personas que tienen que hacerle frente a las bajísimas temperaturas de la mejor manera posible, improvisando lo que sea ante la falta de electricidad que impide cocinar, calentarse o tener agua corriente. Edgar Muñoz, buenas tardes. Cuéntanos cómo lo están pasando donde tú estás en Houston. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Felicidad. En efecto, continúa la situación crítica. Seguimos todavía con temperaturas gélidas. Estamos en este momento aquí en el área de Hayden Park. En el parque Hayden, a 30 grados más o menos, vemos el viento. No hay, afortunadamente, tormentas, no hay lluvias, pero lo que sí vemos son imágenes realmente tristes. Parece esto que un país de tercer mundo donde la gente tiene que salir a tomar agua y es lo que está pasando aquí en Houston. Vamos a platicar con algunos de ellos. Muchos, evidentemente, estamos en una colonia hispana. ¿Por qué venir por agua? No, pues lo necesitamos porque, pues, a la verdad no tenemos aguas. Las aguas se cortaron por la falta de luz. Y, pues, gracias a Dios, que aunque encontramos este chorrito de agua, como decimos, en un desierto, y tenemos aguas. Usted trae dos galones, por así decirlo. Dos galones. ¿Para qué? ¿Para tomar? No, pues, para lavar los trastes y para el baño. ¿Cuántos días lleva sin agua? Ya llevamos como cuatro días sin agua. Cuatro días, guau, qué impresión. Bueno, realmente la situación es triste, más cuando hay personas de la tercera edad, cuando hay niños, la gente no tiene agua. Muchas casas todavía no tienen luz. Todavía se cuantifican 400 mil personas sin energía eléctrica. Y vamos a platicar aquí con algunas personas más. ¿Por qué venir aquí a esta vida? Bueno, algunos días, pues, para tomar agua, más que nada. Y para los niños también en la casa, porque no tenemos nada de agua ahorita. ¿Niños? ¿Tiene niña chiquita? Sí, tengo una hija. Guau. Sí, por eso mismo. ¿Se complica las cosas? Sí, más para ellos, sí, para uno como quiera también. Esta agua, un galón y medio, digamos, ¿para qué es? ¿Para tomar? ¿Para servicios? No, pues, también para servicios, más que nada. ¿Han tenido aquí en Houston que hiervan el agua, pero a veces, pues, no hay energía ni para hervir el agua? No, pues, sí. Bueno, ¿no hay agua? Para hervirla un poco, sí, también, y para, o sea, más que nada, para hacer aquí para el baño. Para el baño, sobre todo. ¿Esto puede servir agua para tomar? Sí, también para hervirla, más que nada. Bueno, una más, señora, ¿usted tiene agua en su casa? No, no, nada de agua. No tiene nada de agua. ¿Cómo ha vivido las últimas horas? Este, bueno, con la lluvia, cuando estaba lloviendo, pusimos trasecitos afuera. Guau, o sea, con la lluvia pusieron una tina con trastes. Sí, una tina afuera, y eso es lo que estábamos usando hasta que mi hermana pasó por aquí y dice, hey, vete, porque creo que ahí tienen agua. Y entonces ya es la segunda vez que vengo a tres. Guau, dos vueltas para tomar. Sí, para que tengamos. ¿Tienen niños chiquitos? Ahorita tenemos mi cuñada que se quedó con nosotros porque a ellos se les fue también la luz y el agua. Y como apenas el bebé tiene ni un mes. Guau, está súper chiquitito. Bueno, realmente la situación es complicada. Es triste ver a la gente con sus galones haciendo estafilo y, por supuesto, tratando de tomar el líquido que tiene, como lo dicen ellos, buen chorro, y eso permite que la gente se pueda surtir de manera rápida. Un panorama triste que se vive en Houston, jamás imaginado de lo que aquí pasa. Qué bárbaro para conseguir agua y ahí congelándose. Gracias, Edgar. Gracias, Edgar.